Si solo jugara Destiny me costaría igual No, es que Es que es una mierda, tío Es una mierda la monetización ¿Por qué llego y hablan de penes? Bueno, porque hablamos de penes todo el día Es decir, es una cosa de la que Estamos bastante obsesionados, Megami Yo al menos, me miro el mío mucho Muchísimo me miro Me miro mi pene probablemente Más de lo que miro a cualquier otra cosa Hombres, no pongas hombres Porque luego bien que os los coméis Los penes Es decir, sin ningún problema A mí me parece estupendo, vaya Pero esto de que cuando Unos hombres hablan de un pene Y luego hay alguna mujer que dice Ay, estos hombres, luego bien que Eh, basta ya Aquí las cosas claras, vaya Igual que si veo a dos mujeres Hablando de tetas o de culos O de coños No voy a decir nada No explico ¿Por qué? Porque luego me lo como Y viene a gusto No sé que estaba buscando Eh Eh Dios, se me Va fatal Twitch hoy, eh De verdad No tiene sentido La página esta Para controlar el tema del stream Va como el puto culo, tío Es increíble Joder Yo no lo miro porque no lo veo Pero lo uso como loco Ha, 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 ha Ha, ha Ha, ha Es que no me gusta ninguna habilidad No me gusta ninguna, tío Qué asco De verdad Odio cuando pasa eso ¿Cómo era el TikTok de aquel día? No me acuerdo ahora No sé No sé No sé de cuál me dices, Megami Esta clase me gusta Pero es algo incómoda Hay un men Que no para de ver Que no me para de ver Y es muy acosador Pues dile algo A él o al profesor, tío Ahora miro el link Que quiero Un segundín Es el Halix Es decir ¿Cómo ha acabado aquí? Voy a hacer cuatro cositas Y miro el link Vale, creo que tengo plantas Me alegra verte Ey Voy para allá Qué chiquita Me pongo a llorar Dile algo al profesor, pues Díselo claro, tío Buenas noches, Chris ¿Cómo va? Hello Menuda vista Seguro que podría montar Un jardín estupendo aquí Con algo de ayuda No puedo Oh, wait ¿Qué coño muevo? Ahora toca esperar No puedo A ver cómo queda esto, ¿no? Me he puesto a sembrar Quiero probar cómo va esto del jardín Pero parando las cosas, mañana trabajo Pero en lo del festival, no, ¿no? Pero ya ha sido el festival ¿O no? Aparte de que me dijiste que al final no No sé dónde está la señora que tengo que buscar Rumor, no, un rumor no Yo tengo que venderle O sea, tengo que llevarle cosas a una señora No sé dónde está Ah Aquí está Nice Zona de disparo cargado Rebote ¿Pero esto qué son? Ventajas Es que si son ventajas Me da muy igual Vale Me la sopla, vaya Me da igual esto Me da absolutamente igual Recogiendo las tiendas de campaña del festival Hostia, pues sí que he durado el puñetero festival, tío Holy shit He durado una semana o dos Una cosa así, ¿no? Farming Simulator 2077 Oye, ahora que dices esto de 2077 Llevo como una semana Que me apetece jugar el Cyberpunk Pero como en teoría Al DLC le falta poco Me voy a esperar Y así lo pillo con más ganas, ¿sabes? Pero sí que me apetece, ¿eh? Me apetece y no poco, tío Vale, a ver, un segundo Aventura Muéstrale a Córdoba la investigación Vale, sí Me tengo que cambiar de planeta Cuatro días, pero ahora están recogiendo Vale, vale Yo pensaba que había durado más A ver, quiero, ¿qué es esto de Twitter? Va a haber cositas bajo el mar, entonces, ¿no? Por lo que parece O sea, por la foto y eso del Destiny Va a haber cositas Me apetece, tengo ganas también de la nueva temporada Va a ser la primera vez que juegue tan seguido Es Titán Todo es bajo el agua ¿Sí? No me acuerdo, tío A ver si me he confundido yo de sitio Pero estaba en el Destiny 2 A ver, voy a buscar fotos, tío No me acuerdo Hostia, pero hace un montón de esto No me acuerdo, no me acordaba ya Lo había confundido Solo duró dos años Bueno, mucho me parece Buah, no me acordaba Vale, 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 vale Hostia Pero hace como cuatro que lo quitaron, tío No, no hace como muchísimo tiempo Que quitaron el planeta del juego Que no veo una mierda Vale Y Banshee dice que si quieres el pase de la siguiente temporada Que compres el pase en Wall ¿Cómo? ¿Cómo? Mis cojones Me está jodiendo el Twitch No, no Es que Twitch va mal hoy, Gerard No es cosa tuya, vaya Pero bueno Nos vemos, tío Descansa Twitch va mal Pero es que parece que es en España, tío Porque Si a Kiro, Megami y tal No les va mal No sé Carlet tampoco, creo Ah, y que el men está abajo Sabía que estaba arriba, tío Dale, Megami Nos vemos Atiende en clase, eh Me cago en Dios Me he liado yo No, no Si está aquí Sí, vale Pero ¿cómo sabemos que es seguro? No lo sabemos Los recursos de la red escasean Y lo ¿Dónde has visto lo del pase, Kiro? Este parece ser Quiero leer lo que han dicho Ambos fueron dañados con Espadas láser No fui yo Esta vez No fui yo esta vez, dice ¿Cree que puede repararlo? No lo sé Pero lo intentaré, claro En el block Gerard, tú hablas de que Morphe se tanquea horas en el Valorant Pero Tú te las tanqueas en el counter, eh Y él contigo Así que calladito Voy contigo Creo que me quedaré por aquí Y buscaré una forma de ayudar Me vendría bien un ayudante de investigación Trae dar mayas A ti te gusta Cierto Y nada de heroicidades Cierto, cierto ¿Con este? No prometo nada Eso es verdad ¿A dónde se refería a ti? Es un gozo Bueno, no sé si es un gozo jugar con él, pero ¿Está lejos el refugio? No Pero necesitaremos un spammel para llegar hasta allí Se reúnen cerca de la base Sígueme Me encontré con un grupo durante mis viajes Se dedican a esconder del imperio a gente sensible a la fuerza Doscientos de IQ la graba ¿Has visto hablar alguna vez de la senda oculta? No deberíamos entretenernos El imperio amenaza el santuario de los peredinos Doscientos de IQ Flamear por Discord ¿No? ¡Guau! La verdad es que me podrían Poner un holograma que se viera un poco mejor Porque no veo una puta mierda Y no sé si me gusta o no, la verdad Este me gusta Me lo llevo Su destino era ser tuyo Amoraz paneada ¿Paneada? ¿De qué? Pensé que jugarías el Redfall ¿Va en serio, Kiro? Eso te atrae de manera natural ¿Tú has visto algo del Redfall? Porque entiendo que no Te agradecemos todo lo que haces Lo probé y aguanté una hora y media jugando Es lo peor que he jugado No sé si en mi vida Probablemente en mi vida Tú eres la que viaja ¿Hay algún sistema fuera de las garras del Imperio? No que yo haya visto Hay infinidad de ruinas esparcidas por el vasto desierto Ya lo jugaste No sé ni cómo puedes, tío Te admiro Eso fue un tanqueo Eso fue un sufrimiento No un tanqueo Eso fue un sufrimiento Fue una tortura, mejor dicho No diría que me gustó Es que es imposible que te gustase Lo siento, tío No me lo creo O sea, no te puede gustar No te puede gustar Elden Ring Te recordó a The Division ¿Puedo acompañarte? Es la primera vez que veo a una bruja Y tengo muchas preguntas Los spammels están por aquí Caín Ha entrado sudores fríos, tío Es el mismo sistema No Ni de lejos No te puede gustar Elden Ring Y gustarte Redfall Es un juego lamentable Es el peor juego que he jugado Probablemente en mi vida Es un juego que no tiene alma Es un juego que la historia no importa Los personajes no importan El gameplay es malo Las cinemáticas son inexistentes El gunplay es lamentable La IA es patética Ni en Playstation 1 No he vuelto a saber de él desde Coruscant Hay bugs El rendimiento es malo No tiene nada Es un juego que ni es Se iba mal El qué Me iba mal De rendimiento No, no, no Lo del rendimiento es lo de menos No me iba mal No, no, no Necesito uno Lo jugaste con amigos, quiero No sé cómo lo has podido jugar solo Te lo juro Y compararlo con The Division Es que con amigos igual Lo jugaría una vez y ya Buena pelea, bestia Me recuerdas a mi hogar ¿Sabes? ¿Tenías hambre? Ahora alimentarás a las otras criaturas No puedo subirme Espero que este spam no nos abandone No le guardes rencor, Cal Tú no eres así Hora de moverse ¿A dónde tengo que ir? Vale Solo juegan drogados a lápiz y no pegan una No es que jueguen drogados Es que los Los americanos O sea, los norteamericanos Quiero decir Los estadounidenses En general son muy malos a los videojuegos No te has fijado que no hay Ningún equipo estadounidense bueno En ningún eSport Son todos malísimos Quiero saltar, por favor ¡Me quiero bajar! En el FN seguro que sí No, no Es que seguro que los coreanos les ganan, tío A su propio juego, tío Lo único que eran buenos era el COT y con mando, claro Porque al final Para ellos el COT es un simulador de vida Están por ahí pegando tiros a la gente Es como si ahora Yo qué sé Alguien del campo Se pone a jugar al Stardew Valley Hombre, pues será bueno también No me jodas O al Farming Simulator Un asturiano se pone a jugar al Farming Simulator Hombre, pues se le va a dar bien No me jodas Pensaba que ibas más adelantado No, no Me lo estoy tomando con calma el juego La verdad Me está gustando y tal Así que Yo lo voy jugando poco a poco Lo que pasa es que aquí parece que no puedo Activar esto Tiene que ser de vuelta El Farming es para los negros Oye, Kiro Te nota que has visto a tu abuela Vienes como muy racista ¡Vamos! ¡Vamos! Ve con tranquilidad Parece fácil perderse en este sitio Pues menos mal que tienes una guía Me gusta la aclaración de Son de la vieja escuela Porque siguen vivas ¿Cuántos años tiene tu abuelo, Chris? Con cuidado Hay enemigos cerca ¡Resiste! No se puede huir de mi poder ¡Acierto! ¡86! ¿Es la primera vez que le pasa esto de que Por la fiebre le tengan que Que poner en observación? Oye, por cierto No voy con el traje de este planeta La tengo que poner 96 y 98 La mía también es Mayor ¿Qué coño me puse Para ir por aquí? Ah, con este ¿Has estado aquí antes? Sí Una vez salvé a un peregrino De un soldado de asalto No muy lejos de aquí Parece que tengo que poder subir Porque entiendo que el bicho No se sube aquí Vaya Tranquilo Tiro No hace falta Ya lo descubriré No hay prisa Se hace clara Y nuestros valores Se alinean La clave Es la paciencia Eso es, compi ¿Me puedo caer con el bicho este? Son las piernas de una supermodelo ¿Y este puto es random? No, bájate No Con Dios Una ayudita, colega De las mismas pendejadas que llego a pensar ¿Quién, yo? ¿Yo digo las tonterías que tú piensas? ¿O qué? A veces Eso es porque eres muy listo, tío Y piensas como yo La puta tortuga esta, tío ¿Quién? Un estipulante, SDD Justo lo que necesitaba Tío, esta señora Joder Va con ventaja, eh No, no quería hacer eso Eso sí Me mola mucho Me molan mucho los escenarios desérticos, tío ¿Estás bien? ¡No! Hijo puta, tío Necesito algo de ayuda Gracias por la ayuda Odio los bichos estos Te lo juro Los enemigos que explotan ¡Me cago en Dios! Vete Me acuerdo del inicio del segundo De Tomb Raider ¿No? De los De la trilogía nueva, digamos Que empieza también en un desierto y tal Si no recuerdo mal Y mola bastante A veces Me pregunto si de verdad cambiamos algo al destruir el Holocron Protegimos a los niños de esa lista Pero hay más aparte de... Proteger a los niños La verdad es que no me apetece Eso es Debemos proteger a los que podamos ¿Tengo que saltar? Cristo, ¿es posible que hables con muchísima gente pero muy poco tiempo? Porque siempre me estás diciendo Ahora estoy hablando con... Tal Dos semanas después Estoy hablando con no sé quién ¿O es que a mí me pasa el tiempo muy raro? Y hablas más tiempo de lo que yo me pienso ¡Oh! Vamos a trabajar Vamos a ver qué tal la espada, tío Los respiraderos solo se despliegan en la postura en cruz Bueno, eso ya lo sé El trailer de la película de Gran Turismo Lo he visto, sí No sé si por suerte o por desgracia A ver si el peso está equilibrado Hay aparatos de estos por toda la base de SIR Sí Son unos mecanismos de seguridad antiguos Un remanente de los que vinieron antes Cuando el imperio llegó Los anacoretas empezaron a usar los mismos Cuanto más antiguo, menos llama la atención Exacto Un poco sin más, ¿no? El trailer Es decir Me llama la atención Una película de Gran Turismo, tío No sé Yo a mí lo que me da miedo Es la serie de God of War No te voy a mentir La serie de God of War de Amazon Bueno, y la de Horizon de Netflix Bah De Netflix, tú Intenta ser sociable Intenta ser sociable O lo hace para mojar el churro Uno para cada una de sus garras Vamos a, ¿qué tal? ¿Cómo va? Ambas Yo creo que más lo del churro, ¿eh? No te voy a mentir Pero bueno, eso es lo que yo creo La versión ojete de una película ojete Que salió de otra franquicia de garros Eh, ¿cuál? ¿Qué otra película? Me molaría En algún juego de estos De Star Wars Una fase de carreras de speeders, tío Estaba el juego aquel Hostia, no me acuerdo cómo se llama Era un juego solo de carreras de speeders Era la hostia Raúl jugando a Destiny Y cachat, vaya ¿Pero es patrocinado? No, no A estas alturas de la temporada Lo dudo mucho Salió el vídeo ¿Qué vídeo? Eso no es una piedra Eso tiene pinta de estatua, ¿eh? ¿Esto por qué está abierto? ¿Cuándo he abierto yo esto? No entiendo nada Voy borracho, tío ¿Vengo de aquí? Vale, vale Me lo imaginaba, ¿no? Pero es que no me sonaba Haber abierto la caja esta ¿Qué es cool? ¿Qué es cool sobre esto? Ah, coño Vale Pensaba que estaba jugando Ahora en directo Sí, sí, sí Que había jugado Lo sabía Vale, vale No te había entendido No te había entendido Lo siento Luego me lo miro igual, ¿eh? O sea Raut El muy cabrón Ha hecho una Una raid Antes que yo Ya estás de vuelta ¿Y eso qué? Juraría Que yo he jugado más de este Ni que él ¿Para qué mirarlo Si lo puedes jugar? Pues también es verdad Te voy a mentir ¿Qué puedo hacer de a tres? Seguro Bueno, si Gerard se anima Si deja el Punto Counter Que juega un poco más al Destiny Ya somos cuatro Para hacer la raid Tengo que pagar Bueno, es del último DLC Cuando esté barato Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado por ahí No te preocupes Solo es tú y yo De nuevo, colega La bienvenida te doy, caminante Mas tu viaje empezó mucho De todas formas O sea Consejo Si te da pereza pagar Gerard Desinstalate el Destiny O sea, lo de que es free to play Sí, pero no Quiero decir Menuda tocada de cojones Pero a ver Quiero decir ¿Por qué? 90 euros ¿Pero cómo te costó 90 euros? ¿Qué te compraste? O sea A eso me refería Quiero Yo he dicho Juega O sea, free to play Pero a medias Quiero decir Sí, pero no Tú puedes jugar Pero luego No puedes jugar todo ¿Sabes? La edición especial A ver Peor es el wow Que pagar la suscripción Y luego las expansiones encima Son de pago Me da que está hambriento Aquí al menos No hay suscripción ¿No? Te llamas y son pas Sí, pero no lo necesitas Para jugar Realmente Necesitas para jugarlo Todo Pero para jugar Como tal No ¿Qué le ocurre? Vale Vale A ver Yo es que Igual es porque Porque me lo puedo permitir Y tal No lo sé Por el hecho De que trabajo Y eso Pero a mí no me importa Pagar por un juego Que juego O sea, si sé que voy a jugar Mucho A un juego No me importa Pero no me importa Pero sí que entiendo Que hay gente Que igual no se lo puedo permitir Y lo de tener que pagar A cada dos por tres El season pass Y alguna expansión Y eso Pues bueno Molesta Lo puedo entender Porque si al menos Te devolvieran Las monedas del pase Lo que pasa Lo que pasa es que También hay que entender Que O sea Que la gente No puede vivir De putas rentas Tendrán que ganar dinero Entonces bueno Es que el equilibrio Es difícil Necesito uno Joder tío Otro estimulante O sea Yo por ejemplo Enseguida que pude Por ejemplo Me compré La edición tocha Del Tarkov ¿Por qué? Porque sabía Que la iba A amortizar Vaya Y mira que hace tiempo Que no juego Pero está amortizado O sea Eso lo aseguro Y cuando vuelva a jugar Pues mira Se seguirá amortizando Vaya Pero Pero bueno O sea Tampoco por ejemplo Tampoco me sabe mal Que algún día Lo hiciera meter De hecho es una cosa Que me he planteado Porque Han salido tantos Lanzamientos malos Últimamente Que Me estoy planteando En no jugar Más juegos de salida A Pequeñas excepciones ¿No? Menos Menos Algunas O sea Menos Algunas Excepciones Que me Que me apetezca Mucho Lo que sea Y quizá Invertir Invertir No sé Llámalo como quieras Gastar ese dinero En juegos Que jueguen Más Por ejemplo Muchas veces Me compro Me compro una skin De la Apex Por poner un ejemplo Porque digo Joder Es que luego sale Este juego Que vale 40 euros Por ejemplo Y Prefiero el juego Que La skin Bueno pues Es que igual Si me tengo que gastar 40 euros En un juego Que sale roto Pues hombre Prefiero comprármelo Un año Más tarde A 10 Y que esté Arreglado ya Entonces Es algo Que me estoy Planteando hacer Con algunos Lanzamientos Eso O por ejemplo Esperará que estén En el Game Pass O lo que sea Pero Claro es que también Me gusta mucho Empezar un juego Cuando sale Es una cosa que Aunque no No es porque haga Streaming Mucho menos Aunque lo hiciera yo Por mi cuenta Lo haría igualmente Porque me gusta Jugar un puto juego Cuando sale Vaya Lo he hecho siempre O sea No siempre Por los juegos De hecho es que O sea Yo toda mi vida Hasta que he trabajado Lo que hacía Era Coño Los juegos que más me apetecían Comprarlos de salida Y los que no podía Comprarlos Cuando estaban baratos Que igual es lo que Tengo que hacer También No lo sé Porque parece Que te están llamando A eso Que te están llamando Tío, sale a escanear, pero ¿el qué? Ahora Un provecho tú Y este juego, por ejemplo Seguro que si lo compro cuando esté rebajado Pues ya Aparte de que, bueno, no lo he comprado ahora Lo estoy jugando con el EA Play Pero bueno, imaginemos que lo hubiera comprado Pues bueno, eso Me hubiera ahorrado la pasta de la compra Y lo estaría jugando, pues ya todo arreglado De rendimiento y todo eso, ¿no? Así que bueno, no sé, tío No sé, no sé No sé qué hacer Supongo que, pues eso, los juegos que más me apetezcan Lo que pasa es que hay muchos que me apetecen, tío Yo creo que mi problema es ese Tengo que empezar a elegir, supongo Tengo que empezar a elegir Porque, por ejemplo, yo qué sé El Street Fighter El Street Fighter 6 me apetece mucho A jugarlo La verdad Voy totalmente en serio Lo puedo jugar de... O sea, lo puedo comprar de salida Sí Debería Hombre, pues igual no Porque quizás no lo juegue lo que merece, ¿no? Dígame Así que no sé, tío Hay que defender Berlín Eso dijo un alemán en 1944 ¿Cuatro? Pueblo de Berlín Sí, cuatro por ahí, ¿no? Tengo que concentrarme No me acuerdo ahora O cuatro o cinco O tres, incluso Es que no me acuerdo Estoy malo con las fechas No puedo en Apex Oye, Scarlett Te doy mi cuenta Y juegas tú por mí